En la Universidad Nacional de Avellaneda se realizó el segundo encuentro de la Cátedra de la Unidad de los Pueblos Latinoamericanos con la participación del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. La Cátedra Unidad de los Pueblos Latinoamericanos, digamos, lleva adelante la Universidad de Avellaneda, que fue la que aceptó. Nosotros hicimos una propuesta y creíamos que era el lugar más adecuado para tener en cuenta los cambios que están pasando en la región y paulatinamente van a ir visitándonos figuras de los distintos procesos latinoamericanos para que los alumnos y también los particulares porque es una catedra abierta, puedan escuchar de primera mano. Hugo Chávez Fría, el presidente Chávez, no le ganó solamente una coalición nacional, que fue la mesa de la unidad liderada por Capriles. Hugo Chávez Fría le ganó una coalición internacional, que desde el norte pudo estructurar las derechas continentales para que se dieran o se aglutinaran alrededor de un candidato y crear un ambiente de posibilidades de triunfo que en el fondo no los había, que eso a nosotros nos llamaba mucho la atención porque sabíamos que tanto ellos como nosotros teníamos más o menos los sondeos, la orientación hacia donde dan los sondeos y sobre todo cuando era una diferencia de un millón seiscientos mil votos. Viene una nueva etapa del proceso que va obligatoriamente a ahondar mucho más en los temas fundamentales y en la necesidad de ir solventando los problemas que, por supuesto, Venezuela tiene. El fortalecimiento de las misiones, el fortalecimiento institucional, que es fundamental para esto, ir reduciendo la pobreza, ir transformando el modelo productivo venezolano para dejar de ser un país rentítico petrolero y pase a tener un tejido productivo diversificado y, por supuesto, en materia internacional estrechar aún más los lazos de unidad latinoamericana y caribeña como elemento fundamental de la política exterior de Venezuela. Sabemos que fue una victoria realmente notable porque 11 puntos después de 13 años de gestión habla de una ratificación popular realmente muy inusual en la vida política. Por algo estas elecciones tuvieron esa repercusión en donde todos los diarios de América Latina, los dos o tres días antes de las elecciones, decían esta es la gran batalla, la batalla decisiva. Y no se equivocaban porque si Chávez perdía, si Chávez hubiera sido derrotado, hubiéramos tenido gravísimos problemas en la continuación del proyecto de la UNASUR. En primer lugar, se hubiera debilitado muchísimo porque Capriles lo hubiera saboteado. En segundo lugar, hubiéramos tenido problemas por el lado del MERCOSUR, porque Capriles hubiera rápidamente desahuciado el proyecto, el tratado, y hubiera iniciado negociaciones para tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea que la derrota de Chávez hubiera significado realmente una catástrofe para estos procesos como los que están en marcha en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. Gracias por ver el video.